Un emotivo homenaje fue llevado a cabo al comandante Fidel Castro en las instalaciones de la Plaza Bolívar de Villadecura con la presencia del pueblo villacurano, autoridades del municipio Zamora y del estado Aragua. Hombre que bajo unas circunstancias muy especiales, allá en la década del 50 en la hermana República de Cuba, llegó para dar ese salto vertiginoso de lo que era una revolución, hecho inédito, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y vaya que simbiosis, así como esa bandera de fondo que tenemos, la bandera de Venezuela y la bandera cubana, que se entrelazan como una sola, que es importante señalar que el comandante Fidel levantó la ideología y todo el pensamiento martiano. Y en su momento, que promulgaba, que citaba Martí como prosa de la independencia cubana, el pensamiento bolivariano. Ayer cerramos los actos al comandante Fidel. Nada más y nada menos, un día de Santa Bárbara quiso su equipo, su familia, que lo enterraran. Hoy, 45 meses de la siembra del gigante Chávez. Pero aquí estamos, compatriota, para seguir venciendo. Vamos a buscar los espacios de encuentro. Vamos a buscar los espacios de unidad que los encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la Patria. Aquí estamos, con la frente en alto, para seguir defendiendo el legado de esos dos gigantes, como lo decía el alcalde, como lo fue Hugo Rafael Chávez Fría y como lo fue Fidel Castro. Para iniciar, voy a pensar en los pájaros que despegan y vuelan y vuelan hasta las alturas. Y por eso es que Leonardo da Vinci se inspira y de allí la creación del avión. Es decir, el avión prende sus matuores, hace un recorrido y se eleva, se eleva hasta las alturas y luego cuando aterriza, en esas alturas se eleva con el pensamiento de los grandes hombres de la historia. Esa es la relación hombre-mujer con la naturaleza en lo inmediato, con su entorno para transformarla y poder mantener su existencia. Bolívar, Martí, Hugo Chávez Fría y Fidel Castro Pervivirán en la memoria de los pueblos y nosotros seremos los que le demos continuidad histórica a ese pensamiento y seremos los que vamos a enterrar el capitalismo en el mundo. Quienes vivirán siglos y siglos en la memoria de los revolucionarios del mundo para enfrentar al imperialismo y para defender a la clase obrera y a los pueblos de la tierra. Gracias. 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 ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Martí! ¡Viva los camaradas cubanos! ¡Que en Venezuela están haciendo sus aportes defendiendo y colaborando con los enfermos de América Latina y de Venezuela! ¡Viva los médicos y viva los educadores! ¡Muchas gracias camaradas! En el día de ayer fue sembrado en el cementerio de Santa Efigenia donde reposan los restos de nuestro héroe nacional José Martí esta no es su partida pues como dijera José Martí la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida gloria eterna a nuestros comandantes Chávez y Fidel Chávez y Fidel viven la lucha sigue patria socialista viviremos y venceremos hasta la victoria siempre muchas gracias fue propicia la ocasión para que diversos docentes y atletas cubanos recibieran reconocimiento luego de haber cumplido de forma exitosa su misión en Venezuela para nosotros es un orgullo haber transitado estos dos años con todo el pueblo de Villa de Cura todo el pueblo que nos acogió como hermanos como amigos y como hijos también hoy nuestro trabajo culmina y no decimos adiós sino decimos hasta pronto porque otros también vendrán a hacer lo mismo que nosotros hicimos y quiero decirles que en realidad si no hubiera sido por el apoyo del pueblo de Venezuela para los demás colaboradores si no hubiera sido por el pueblo por el apoyo de la alcaldía por el apoyo de César que no fue más que un amigo es un hermano porque la verdad que nos lo demostraron que siempre que le pedíamos algún apoyo ahí estaba presente hoy le decimos que no nos vamos sino que tenemos el corazón porque allá desde Cuba y en otras trincheras del mundo vamos a continuar dando nuestro servicio y ahí estará presente Venezuela muchas gracias igualmente el pueblo villacurano tuvo la oportunidad de rendir tributo en el libro de condolencias que será enviado a la isla y ahora la unida rey de rendir tributo y ahora izle y ahora